Hola que tal amigos danielm41 con ustedes estamos en el capítulo 4.2 espero no haberme equivocado pero bueno está en el título del vídeo acá está el tipo de la merca no voy a comprar nada y bueno ese tipo que estuvo en el vídeo anterior que parecía ser un alien estuvo un poco difícil casi que lo mate casi que lo mate porque ya se le iba a quitar el efecto ese de congelado y aproveché y le di ya un último tiro ya le iba a dar una patada pero ya se le iba a quitar la cosa esta entonces el efecto ese de congelado y le di un escobetazo y bueno entonces continuamos por acá esto es una especie de no bueno no es una especie son unas minas a ver a ver donde están los mariquitos estos yo no se porque siempre salen los mismos o sea tienen el mismo diseño eso es algo que no hicieron acá en coño que no hicieron acá en este juego o sea el diseño de los personajes son muy pocos son muy pocos los diseños por eso que se requiten tanto te da la sensación de ver siempre a los mismos señores como si se lo hubiesen matado varias veces y como que reviven los maricones estos ok este tiene un H ese huevon ahí bueno vamos a pulsar esta palanca y viene el carrito bueno ahí se queda atascado pero lo tenemos que bajar y para eso tenemos que activar otra palanca que está más arriba y este huevon con dinamita anda para allá anda para allá anda a meterte a esa dinamita por el piramita uh muy bien un forastero un forastero toma cállate 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 listo bueno vamos a revisar por acá que necesito balas 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 ay mierda 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 uh que bien anda para allá con tu dinamita huevon a mi no me vas a venir a joder para acá hijo de puta para que respete para que respete a mi no se me dice hijo de puta mira y golo toma mierda tengo la puntería buena hoy si estoy jugando bien hoy si estoy jugando bien esta cosa porque a veces fallo todos los tiros que mierda huevon que yo digo que me pasa jejeje a ver que huevon este quedo vivo toma volo para el coño coño pero donde saco el otro yo le estaba disparando uno solo bueno headshot no se por donde coño estaba pero bueno vamos a activar la palanca ok vamos a ver ok mira dinero 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 ya no hay más nada por acá así que bueno vamos nuevamente a la primera palanca mira balas de 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 magnum estas balas que son muy escasas ay no ay no mira quien viene aquí el señor de la motosierra con una bolsa de la bolsa esa que utilizan en las panaderías le meten los panes con una bolsa de pan ahí en la cabeza ay mira huevon y lo mande pa ajajajajajaja ay ay coño lo mande pa... por la voladera por el barranco Ok, vamos a ver, aquí salen unos mariconos por acá, mira aquí están, yo sabía que iban a salir. Siempre que uno hace algo, eso es costumbre, se lo han venido haciendo en todos los coños, en todos los Resident Evil. Cada vez que tu activas algo, activas a cualquier cosa, viene un grupo de enemigos. Ok, dinamita, tengo la dinamita, esa dinamita la vamos a utilizar por acá para volar una roca grande que me está bloqueando el camino. A ver estos hueones que aparecen por allá, no, yo creo que con la dinamita ellos vuelan. Bueno, no tengo mis armas cargadas. No, 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 mejor la dinamita aquí, yo creo que si les llega la explosión, espero que sí, si no bueno. Ay, no, no les hizo ni coche ellos estos maricones, bueno. Ok, ahora en el piso. Cuchillo, cuchillo. Ok, amenaza eliminada. Ay mira, más balas de Magnum, eso sí me gusta. Me gusta que me estén saliendo. Vamos acá a recargarlas de una vez. No, yo la voy a mantener equipada porque en esta parte que viene voy a luchar contra unos gigantes, dos gigantes. Y la verdad que va a ser de gran, va a ser de gran utilidad acá en esta parte. En esta parte, bueno, van a salir dos gigantes, de los cuales uno se puede, lo podemos utilizar en una trampilla que aparece ahí en el piso. Como ven, todo eso allá abajo está lleno de lava. Está lleno de lava y bueno, solamente puedo matar a uno de ellos ahí enviándole por una cosa que está ahí en el centro. Presionamos una palanca y bueno, se abre eso. Bueno, aquí entraron los dos gorilones. Bueno, esta cosa que está ahí en el centro, esa que estoy pisando. Pero bueno, voy a montarme por acá. Vamos a ver cómo me da aquí en esta parte. A ver. Ay mira dónde está el golón separado. ¡Y coli! ¡Uuu! Ahí voy. Ahí está el golón separado allá. A ver. Sí, 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 se cayó, se cayó, se cayó. Eso. No solamente podemos utilizar eso una vez. Así que el otro lo tenemos que matar normalmente a balazos. No, les recomiendo que se le acerquen cuando se está quemando ese monstruo porque te puede agarrar y te lleva con él y listo ya moriste. Moriste como un huevón, moriste como un huevón, como un pendejo, como un maricón. Yuuu. Ok. Ahora vente para acá muchacho marico. Bueno, monstruo marico, no muchacho marico. Toma. Toma. Ah. Mierda. Pensaba que me iba a patear ya. Ok. Ok. Y ahora. Toma. 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 Mierda. Toma. 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 Ok. Perfecto. Eh. Tengo que acuchillarlo ahí en la espalda tres veces. Esta es la primera. Ok. Llevo una. Tengo que toparlo otra vez y ya, ya me quedé sin balas de mando un huevo. Uff. Ay, bueno. Pistola. Si. Creo que pistola. Muy bien. Si veo que la pistola tampoco hace mucho efecto así, no sé, cambio a otro armamento. Ahí. Ah, te pegaste, ese idiota. Te pegaste contra la marejita. Pero camina rápido el hueón este, no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Aquí lo tengo. Ah, 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 ah. Uff. Fallaste. Toma en el culo, en el culo, en el culo. En el recto. Mierda, marico. Le tiro a ti el culo. Le tiro a ti el culo. Le tiro a ti el culo. Bueno, vamos a subir por acá. Ok. Hasta el momento voy bien, va todo bien. Ah, vamos. Vamos, vamos. Ok. Esa pistola como que no me está cuadrando mucho tampoco. A ver, le disparo, le disparo, le disparo, le disparo. Nada, 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 nada. No se cae. No se cae. Toma, ah, ah. Mierda. Parate Leon, parate. Ok, la segunda vez, se cayó la segunda vez, se cayó la segunda vez, se cayó la segunda vez. Ok Perfecto, bueno van dos veces, tengo que tumbarlo una vez más Una vez más Tengo que tener una cara de malote Mierda weón Oye pero yo no entiendo esta cosa, yo le doy a los botones de esquivar y como que no hace nada O es que lo presionan muy tarde o no sé, algo pasa ahí coño ¿Qué pasa ahí? Ven weón, ven, ven, ven para acá, ven para acá Todas estas balas son para ti Mira uuuu Estoy jugando con él, parece el propio Bobo Parece el propio Bobo Voy a utilizar esta granada para ver si me resulta este Ah ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Rifle equipado Toma weón Toma Toma Ok, va a recargar Vamos Riddle A ver, ok, aquí viene el weón este, le voy a pegar en las bolas Jajaja Pero este bicho como que no tiene testículo, no tiene nada O sea, le metí un balazo ahí y no se quedó ahí privado ni nada Ok Toma Ok, jajajaja Jajajaja marico, ya, ya, ya Ahora sí se murió este weón, estás jodido Ay mira, me cambiaron el botón, ahora es el 3 O sea, el X Muy bien, ahora sí, estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto Sí, 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 sí Ah, a esquivar, eso es Ahí me dejó mi para mío Vamos a ver cuánto, cuánto me dejó Uh, ¡qué bien! Bueno, nada, vamos a continuar Vamos a continuar por acá Ok A ver qué sitio es este Ah, ya, 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 ya Mirá donde están las cosas estas boladoras Ah, 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 CORPETA Toma Mierda De un solo De un solo De un solo escopetazo Ay mira aquí hay otra Ok Ya no hay más Ah, ah, ah Mierda Ah mira ese one No está muerto Toma Toma A este como que era el jefe Porque resistía más Ese como que era el jefe Que hierba Hay algo escrito Las dos luces iluminarán Un nuevo sendero Un nuevo sendero Un nuevo sendero Muy bien Granada cegadora Cegadora Ok entonces Acá tenemos que activar Dos cosas Dos palancas Dos botones O lo que sean Pero son dos cosas Ah jajajaja Ay mierda mierda Mira aquí está el otro A ver donde está Donde está el huevo en este Ah mira ya Toma Ah Viene uno detrás Pero Aquí está Aquí está Toma Ya me iba a ir corriendo Vamos a matar ¿Cómo chillan? Este bicho Bueno Entonces La primera Palanca Botón O lo que sea Está por acá No es un botón creo A ver Ay mira Y no los huevones Es que se escuchan Los aleteos Ahí Bueno Listo Entonces pulsamos El botón El primer botón Y cada vez que uno Activa algo Ve Mira yo sabía Eso es automático Ya está programado Cuando tú activas algo Mismo salen varios Los enemigos Como pasó Justamente Como pasó Así en las minas Cuando estaba empezando Este video A ver 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 Si, listo, bueno, el otro botón queda por aquí Ok, esa puerta es la que tengo que abrir, pero tengo que ir por aquí obligatoriamente para poder abrir esa puerta Mira este le voy a un S, hay dos, 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 ah no, tres, mira allí hay tres Ok, ah mierda estaba vivo, mierda ese cuando estaba vivo, se estaba haciendo el muerto ahí Mierda, mira el Ion, ahí ya estaba muerto con esto, lo mató con la pateta Ok, perfecto, entonces allá está el otro botón Ok Bueno, aquí vemos el mecanismo o dispositivo o lo que sea haciendo su función Mierda, esa vaina destruyó la puerta, yo no sé qué tiene eso Bueno, nada, vamos a salir, seguramente hay más bichos por aquí porque como acabé de activar el botón Sí, 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 claro, no es nada nuevo, era de esperarse coño de su madre, este huevón me ha echado todo su semen encima Pobre Leon Pobre Leon, esos bichos acaban como, no sé, como que si fueran, no sé, 500 tipos ahí, mira, me iban a matar como un huevón A ver Mira, casi que me matan, casi que me matan ahí como un pendejo A ver, este huevón, este es el que casi me mata, pero esa es la muerte Ok Ok Bueno, ya la puerta está abierta Ah, otro más, coño, otro más Toma Listo Eso es Ok Ok Vamos a pulsar Ok Muy bien Mierda Esta cosa Tengo que tener cuidado si no me quiero convertir en sándwich Ok, corre Leon, corre, 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 corre Vamos a activar esta palanca Porque aquí hay tres cosas de esas, entonces al activar la palanca se queda el del centro ahí, fijo Porque si se no activo la palanca, no me da chance, no me da tiempo, no hay tiempo suficiente para pasar hasta acá Ok, perfecto Vamos a ver, por aquí hay una cosa Muy bien Entonces nada, vamos a utilizar esta, esta plataforma Y nada amigos, así llegamos al final de este capítulo, se despide DanielM4A1 Si ya nos vemos en el próximo capítulo ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, los cuales están en la descripción de este video DanielM4A1 Gameplays y algo más ¿Te gustó el video?